¡Vuelta al globo! ¡Vuelta al globo! Saca una buena, Ivano. Saca una falsa. Vamos con la pregunta número 12, que será respondida primero por Joan Fernández, luego Olmedo Cava y por último Heriberto Magallanes. Pregunta número 12. ¿Está de acuerdo con que se generen nuevas propuestas para el mercado municipal? ¿Cuáles serían sus propuestas? Miren, desde el año 2006, nosotros como Partido Reformista Social Cristiano tenemos una propuesta de crear un gran mercado regional ubicado en la salida de Villa Tapia. Además de ese mercado municipal, que se establezcan mercados satélites en los sectores populosos de San Francisco de Macorís, como Vista al Valle, como Pueblo Nuevo, como Ercilia Pepín y como San Martín. Nosotros como diputados estamos en disposición de hacer las gestiones necesarias ante el gobierno central para que esas partidas necesarias para hacer las obras que acabamos de decir sean incluidas en el presupuesto nacional. El mercado donde está sería un excelente lugar para desarrollar la Plaza de la Cultura y además de la Plaza de la Cultura, un gran centro de espectáculos culturales y sociales para San Francisco de Macorís. Gracias. Olmedo Cabo. Bueno, realmente las ciudades modernas del mundo realmente tienen su mercado en la periferia, en los alrededores. Nosotros entendemos perfectamente que hay que realmente, yo me voy más lejos, yo digo que es una vergüenza para nosotros tener ese mercado todavía en las condiciones en que opera y que incluso fue promesa de otro partido, ¿verdad?, que debió ya ejecutarse esa obra porque realmente las condiciones precarias de insalubridad y de higiene, o sea, de todas las condiciones, además de que contribuya con el gestionamiento del tránsito también y demás. Un mercado en la periferia, en los alrededores, nosotros entendemos que realmente es lo que procede. Igualmente, como dice Joan, ubicar mercados en los sectores populares, básicamente donde viven los sectores más poblados, ¿verdad?, para que se les sea fácil la compra de sus alimentos que se venden en los mercados, en el mercado público. Y también nosotros, esa es una de las obras que está contemplada en la propuesta del gobierno, de los compromisos que Luis Abinader ha asumido con San Francisco y con la provincia de Duarte. La construcción de un mercado moderno, de abasto, realmente que esté en las condiciones, acorde a los tiempos modernos. Totalmente de acuerdo en esa parte. Gracias. Heriberto Magallanes. Sí, sin lugar a dudas, es necesario ya hacer la gestión para la construcción de un nuevo mercado. Ese mercado que se encuentra, que actualmente está funcionando, colapsó. Pero tengo que aprovechar el momento para decirle que no es tú someter a hacer la gestión. Nosotros tenemos que tener un marco legal que obligue al Estado que en su presupuesto incluya las necesidades de la provincia. Y para eso, nuestra propuesta es la Ley de Regionalización de Planificación y Desarrollo. Una ley que obliga al Estado que en su presupuesto anual tenga que incluir las necesidades de las regiones. Y cuando hablo de las regiones, me refiero a las provincias. En otros países, como en Colombia, existe ese marco legal en el cual el gobierno tiene que cumplir. Para elaborar su presupuesto, tiene que ser sobre la base de las necesidades regionales. Gracias. Joan Fernández. Mire, sobre la Ley de Regionalización del Uso de los Fondos Públicos, nosotros tenemos ya la Estrategia Nacional de Desarrollo que establece cuáles son las obras prioritarias para cada una de las regiones del país. Entiendo que crear nuevos marcos jurídicos para temas que ya están establecidos es innecesario, por una parte. Por otra parte, el tema de la regionalización debe ser más que por la necesidad, por la contribución en el Producto Interno Bruto que tenga cada una de las comunidades. Nosotros entendemos que los diputados de San Francisco de Macorís y de la provincia han fallado este pueblo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el año 2018, en el gobierno dominicano presupuestó para obras en la provincia de Duarte cerca de 2.000 millones de pesos y solo se ejecutaron casi 1.200 millones de pesos. Decir que Joan Fernández utilizó su minuto de réplica. ¿Alguien más? Yo lo quiero. Olmedo Cava, adelante. Mira, perfectamente, realmente la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, doctor, contempla esa parte. Lo que pasa es que el gobierno realmente no hace lo debido, porque aquí se hace, incluso aquí tenemos ya inventariadas todas las obras, incluso a nivel municipal, el Consejo Económico y Social del Municipio tiene las obras igualmente de la provincia y de la región. Lo que pasa es que el gobierno, dependiendo de su conveniencia, no hace uso en esa parte. Pero realmente, con respecto a la observación que hace Joan, eso no es asunto de los legisladores. Es que nosotros, es que la ley, después que se apruebe el presupuesto, después que se apruebe el presupuesto, realmente quien lo ejecuta es el Poder Ejecutivo. Entonces, en el presupuesto de la provincia de Duarte, está contemplado esos recursos básicamente para el hospital y lo que tiene que ver con la circunvalación y algunas escuelas. Nada más, ahí no hay más nada más. Heriberto Magallanes. Sí, tengo que diferir de mis dos amigos. La ley de estrategia de desarrollo 2030 no establece, no dice que en San Francisco de Macorís se necesite un mercado nuevo. No lo dice, no lo dice. La ley de planificación y desarrollo sí te va a establecer qué necesita la provincia de Duarte en cada año y cada año. Y no es una ley para nombrar más empleados, más funcionarios, nada. Es de planificación y desarrollo única y exclusivamente. A Olmedo le digo, el presupuesto de la República, si ellos no lo fiscalizaron, entonces, por eso, como la Cámara de Diputados, el Congreso en sentido general, no está haciendo su función en la fiscalización, por eso es que no se cumplen los presupuestos. Bien, como hemos visto que esta pregunta ha despertado grandes pasiones entre los candidatos, vamos a hacer excepción a la regla y le vamos a dar un minuto adicional a cada quien que desea hacerlo. Tengo pautado para Joan, que había hecho uso requerido de la palabra. Los tres van a utilizar el mismo. El tema es el siguiente. La ley general de la Estrategia Nacional de Desarrollo no establece el mercado, pero, como usted decía, la ley de regionalización establecerá las prioridades de cada una de las regiones. Y eso justamente es lo que hace la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que establece unos ejes sobre los cuales el presupuesto nacional y, diríamos, la vida política y la organización jurídica del Estado debe girar. Entonces, si bien es cierto que una no la establece, tampoco la otra. Lo que se crean en ambos casos son el marco jurídico sobre los cuales los países, en este caso el nuestro, harán uso racional y prioritario de los recursos. Yo creo que Joan hizo una buena aclaración, pero yo quiero, en la parte que el doctor habla, nosotros en Congreso sí hemos estado fiscalizando. Lo que pasa es que nosotros somos minoría y me refiero al partido a que yo pertenezco. Entonces, nosotros hemos sometido incluso la interpelación del Procurador General de la República en otro tema, no exactamente en ese. Hemos sometido también el ministerio de planificación. Lo que sucede es que realmente, para hacer la interpelación o pedir realmente las explicaciones, tiene que aprobarse por mayoría en la Cámara de Diputados y esa mayoría está secuestrada realmente para el beneficio del gobierno de turno, que precisamente es un partido aliado al doctor, en el caso ahora actualmente de ejecución del gobierno. No, yo sé que el día está independiente. Gracias, Ole. Magallanes. Somos a nivel... Contraréplica. No, no, eso... Eso está claro. No, miren, miren, señores, en serio. La ley de estrategia no contempla, no contempla, es lo que ustedes están exponiendo. Sí, doctor. Y déjeme decirle algo más. Lo contempla. Y déjeme decirle algo más. La Constitución de la República manda a crear la ley de regionalización. Específicamente, doctor. Sí. ¿La ley? La ley, la Constitución de la República. ¿Cuál artículo? Manda a... En lo que se refiere, cuando se refiere a la división territorial. Sí, pero no... Manda a crear la regionalización. ¿Manda a ir a los recursos? No. Y una regionalización... ¿Manda a una ley adicional? No. Y una regionalización en materia de planificación y de desarrollo. Solamente. No te crea más gobernadores. Solamente con esa visión. Esa ley, la ley. Lo establece la ley. Tenemos tiempo ya. Vamos. Vamos. Vamos a recordar a los candidatos lo siguiente. Primero, el formalismo del debate. La cordura del debate. Y segundo, de que las respuestas están dirigidas a la audiencia. No a la comunicación entre ustedes. Así que, por favor, vamos a mantener la formalidad. Gracias.